A veces me lo pregunto pero no me lo entiendo Trato de descifrarlo pero no lo comprendo Porque sigo extrañándote Sigo soñando en que tu vuelvas Y si no sos y se que cuando se extraña se ruega Yo sé que volverás son las reglas De cuando una mano hay salida y no se juega Sigo soñando en que tu vuelvas Y si no sos y se que cuando se extraña se ruega Yo sé que volverás son las reglas De cuando una mano hay salida y no se juega Sin ti soy un barco a la deriva Esperando que una niña hermosa como tu me escriba Dime cuanto tengo que esperar Contigo solo quería estar Otra como tu en mi vida yo no iba a encontrar Espero que tu pienses en mi como yo en ti Porque en verdad baby por ti siempre me la viví Espero que no vuelvas a mi lado Puedo estar muy amarrado pero hasta sin ti siento que es sanado Olvida el pasado que ya no hay vuelta atrás Y no me busques mas porque no me vas a encontrar Nadie te va a valorar como yo lo hice Si estuve a tu lado baby Hasta en los días grises Pensaba que iba a estar arrastrado Pues yo tengo mis raíces Ya no necesito que estés a mi lado Cuando estaba contigo me sentí abandonado Pero ahora me siento cabrón y no lastimado Sigo soñando en que tu vuelvas Y si no seas y se que cuando se extraña se ruega Yo sé que volverás son las reglas De cuando una mano hay salida y no se juega Sigo soñando en que tu vuelvas Y si no seas y se que cuando se extraña se ruega Yo sé que volverás son las reglas De cuando una mano hay salida y no se juega Quiero volver a cuidarte como antes Cuando solíamos ser buenos amantes Que tenían un amor gigante sin pensarte Pero en mi mente siempre soñarte Es que de mi vida no he podido borrarte Si sé que me amas no digas mentiras Por montones que la vida se devuelve Todo lo que se compone Me encanta tu pelo, tu sonrisa Y esa mirada que me acaricia Esos sentimientos que me ambician Como un desastre en la noticia Que pensar de la vida cuando tu cerca no estas Y pensar que no podré acercarme a ti nunca mas Se siente frio y vacío Un lugar sin camino y tu te vas Es como estar sin una pieza mía No tenerte y sufrir por ti en cada lugar Pero sin ti no quiero continuar Sigo soñando en que tu vuelvas Y si no seas y se que cuando se extraña se ruega Yo sé que volverás son las reglas De cuando una mano hay salida y no se juega Sigo soñando en que tu vuelvas Y si no seas y se que cuando se extraña se ruega Yo sé que volverás son las reglas De cuando una mano hay salida y no se juega Mira baby, no me busques mas Porque tu no me vas a encontrar na' El artista, al con este producer Mati Slow Mati Slow Mati Slow Gracias por ver el video.